¿Michael Ruggi, salvador del GOP o señal de cambio? ¿Es la victoria de Michael Raleigh una señal de fortalecimiento para el partido republicano o un indicio de vulnerabilidad en sus bastiones tradicionales? Este interrogante se plantea tras los recientes resultados electorales en el sexto distrito de Ohio, donde Ruggi, un senador estatal conservador, se impuso en una elección especial. Analicemos esta situación desde una perspectiva republicana, siguiendo el modelo AIDA, para entender mejor sus implicaciones. La victoria de Michael Raleigh en el sexto distrito de Ohio ha capturado la atención de todo el país. Tras la renuncia de Bill Johnson en enero, la elección especial se convirtió en un foco de interés político. Con Ruggi ahora en la Cámara de Representantes, el partido republicano alcanza los 219 escaños frente a los 213 de los demócratas, proporcionando un respiro temporal al GOP en su lucha por mantener el control. El interés en esta elección radica en su contexto y resultados. A pesar de ser un distrito tradicionalmente conservador, la victoria de Ruggi fue mucho más ajustada de lo esperado, con solo un 10% de diferencia frente a su rival demócrata, Michael Krebchak. Esto contrasta con los márgenes de victoria de más del 30% que Bill Johnson había conseguido en elecciones anteriores. La aparente erosión del apoyo republicano en un distrito históricamente seguro ha generado preocupaciones sobre la fortaleza del partido de cara a las elecciones generales de noviembre. Desde una perspectiva republicana, la victoria de Ruggi es tanto un motivo de celebración como un llamado a la acción. Aunque se logró mantener el escaño, la estrechez del resultado destaca la necesidad de reforzar la estrategia y la conexión con los votantes. El propio Ruggi reconoció el desafío en sus declaraciones, sabíamos que las encuestas iban a estar reñidas. Pero este es un distrito de obreros, este es Bruce Springsteen, el hombre olvidado, yo bolsa de donuts, se fijan en el individuo. Y a mí se me da muy bien la política de cerca. Este enfoque en el contacto directo con los votantes y en temas locales puede ser clave para consolidar el apoyo republicano. El próximo duelo entre Ruggi y Kripechak el 5 de noviembre será crucial. Para los republicanos, este es un momento para intensificar los esfuerzos de campaña, fortalecer la base y dirigirse a los votantes indecisos. La estrecha victoria de Ruggi debe servir como un recordatorio de que nada está garantizado, incluso en distritos considerados seguros. La clave estará en escuchar a los votantes y abordar sus preocupaciones de manera efectiva y directa. En conclusión, la elección de Mac O'Reilly en Ohio refleja tanto una victoria como un desafío para el partido republicano. Mientras que el GOP ha asegurado un escaño más, la reducción en el margen de victoria destaca la importancia de mantener una conexión sólida con los votantes. El 5 de noviembre se perfila como una fecha decisiva, y será crucial que los republicanos continúen trabajando arduamente para asegurar su posición. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre los temas más relevantes, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros.